Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Diosito, ten misericordia, palabreros piden clemencia a policías en los penales del país. Un video filtrado en redes sociales demuestra lo que pandilleros están viviendo en centros penales del país. Esta vez se ve a tres palabreros cuando siendo sometidos por las autoridades y donde uno de ellos pide clemencia al creador Diosito, ten misericordia. Casi llorando estos a pesar de ellos mantienen altares de la santa muerte y que no creen en Dios. Otro de los sujetos dice que está a las órdenes de las autoridades e incluso llama jefecito a uno de ellos, los tres tienen el mismo sentimiento. No quieren seguir siendo sometidos estos mientras uno de los agentes le dice que no, que ahora muy machitos, pero cuando están afuera solo jodiendo a la gente honrada señala. A estos pandilleros los están disciplinando aquí en El Salvador, ya que ni sus palabreros ni sus jefes les enseñan a respetar. Los policías y soldados de El Salvador son los tatas de los pandilleros y tienen que enseñarles a respetar a estos delincuentes en El Salvador, ya que sus padres no los educaron bien desde que eran jóvenes. Ahora estos sujetos siguen órdenes de genocidas que hay en nuestro país El Salvador. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Capturan a palabrero que siete veces fue favorecido por jueces. Ahora Bukele señala que no saldrá por mucho tiempo. Se trasladó de San Pedro, Mazahuata hasta San Jacinto, San Salvador, donde se escondía en una casa en la que fue capturado. Agentes de la Policía Nacional Civil reportaron la captura de más palabreros, en la que destaca la de un sujeto que se logró escapar de los centros penales en siete ocasiones. Se trata de Luis Alberto Sánchez, alias El Criminal Este Es Un Palabrero, que dirigía una clica en San Pedro, Mazahuata, fue liberado siete veces por varios jueces entre 2005 y 2016. El sujeto se jactaba de la justicia, no lo podía alcanzar y que fue liberado en siete ocasiones. El presidente Bukele ya tiene un control de estos jueces corruptos. El presidente Bukele ya no está dejando salir de la cárcel a estos asesinos. Esto ya no va a pasar más aquí en El Salvador que los dejaban en libertad. Estos peligrosos criminales salían en libertad rápido. De nada servía el trabajo que estaba haciendo la Policía Nacional Civil de capturarlos. Y los dejaban en libertad en unos días. A mí me ha pasado que ya he encontrado al mismo pandillero como tres veces. En noticias diferentes que los han dejado en libertad y los han vuelto a capturar. Pucha a seguir con más información amigos y amigas. Palabrero de la MS es condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. La condena se da mientras que en El Salvador varias ONGs, abogados y miembros de la oposición del gobierno de Nayib Bukele. Mitican las capturas masivas de pandilleros en el Departamento de Justicia estadounidenses. Han condenado a cadena perpetua líder de la Mara Salvatrucha MS-13. Miguel Ángel Corea Díaz, alias Reaper, por estar implicados en varios asesinatos, extorsiones, robos, entre otros. En el juicio también fue condenado Junior Alvarado Requeno, de 25 años. Alias Inocente o Tranquilo, quien conocerá sus sentencias a finales de abril. Afirma en un comunicado, según los documentos judiciales, la MS-13 está organizada en una serie de subunidades o clicas. Se opera en zonas geográficas específicas y cada una está controlada por un solo cabecilla. Hasta en Estados Unidos quieren andar jodiendo a estos pandilleros, quitándole la vida a personas. Pero allá no es igual que aquí en El Salvador. Y a estos criminales o les dan cadena perpetua o pena de muerte. Ya que en ese país hay leyes más severas que este. Y a los pandilleros les dan varios años de cárcel o la pena capital. Como pasó con este, a veces andan huyendo en Estados Unidos cuando le quitan la vida a personas en El Salvador. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta.